Ahora se alinean el 105 años y el 6 meses Y ya ahorita están preparados Pobre mi cabeza está más Y está ahí la actriz de que si yo voy a... Yo quiero ir para Argentina, cojero Y coño está ahí, vale, dos, vale Bueno, aquí hay varios sujetos Hay otro, otro más abajo, weón Pila, 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 tienes otro más cerca Tienes uno en la calle ¿Qué vas acercándose? Muerto ¿No ha sido el mío, weón? Lo maté, lo maté Marito, chuta Le vi a los pies Abatido, lleganle Abatido el sniper Viene Se ha crackeado uno ahí, a la derecha, Dula, tuya De izquierda, tal vez Viene, viene Oh, me mató uno, weón Están comiendo, están comiendo zona boleta, mano Buena, ganamos, weón Buena, está ahí He 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 he